La violencia climática. Un nuevo concepto. Es verdaderamente escalofriante lo que está sucediendo. En este momento hay un millón de personas desplazadas en la India por las inundaciones. Hace unas semanas se presentaron estas mismas inundaciones en Japón y al menos se llevaron a 140, 150 personas. En los Estados Unidos han sido destruidos pueblos completos, además de miles o cientos de miles de hectáreas por los incendios en California. Nunca habíamos visto algo así. Es verdaderamente preocupante lo que está ocurriendo. ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta que usted no está a salvo? ¿Que mañana a cualquiera nos puede suceder? Ahí está el avión que se cayó a consecuencia de una tromba del granizo, del viento. Ahí están las personas que murieron en Chimalhuacán por una tromba que se las llevó en la calle y se ahogaron. Esa es la violencia climática. Lo más triste es que va a seguir ocurriendo y que cualquiera de nosotros, cualquiera en cualquier momento puede ser víctima de ello. podemos perder la vida. Y aún así no hacemos lo suficiente para evitar el cambio climático. Piénselo. Lo que usted puede hacer es importante, por pequeño que sea. Hágalo. Todos estamos cooperando a que esto ocurra. Y peor aún, lo estamos haciendo en contra de nuestros hijos, de nuestros nietos y del futuro. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. Pero ya está sucediendo. Ya nos alcanzó. Aquí le presentamos esta pequeña vuelta que hemos dado alrededor del mundo para que usted se entere de lo que está ocurriendo. Esto es tercer milenio por la vida. Porque realmente estamos preocupados por nuestra vida, la vida de usted, la vida de nuestros hijos. Aunque parezca sorprendente, en el mundo hay quienes aún no creen en la existencia del cambio climático. Sin embargo, los fenómenos naturales como los huracanes, incendios, así como las tormentas, olas de calor y el frío extremos son cada vez más intensos. Se tratan de fenómenos cada vez más agresivos, que año con año irán en aumento y que en cualquier momento nos alcanzarán. Hoy presentaremos las pruebas de la llamada violencia climática. La prueba más contundente de que el calentamiento global está en marcha y que solo es cuestión de tiempo para que nosotros nos convirtamos en sus próximas víctimas. Esta es una investigación de Oscar Morales. En los últimos 12 meses se han manifestado eventos climáticos que podrían significar el inicio de grandes catástrofes. Para todas las formas de vida en nuestro planeta. Por ello, no atender esta emergencia es como ocultar la cabeza bajo la tierra esperando a que esta amenaza desaparezca. Desde los terribles huracanes que se presentaron en el océano Atlántico, hasta los incendios devastadores de California, Grecia y los estados nórdicos como Noruega y Suecia. Desde las inundaciones súbitas en Japón, la India, países de Europa y los Estados Unidos, hasta las sequías y ondas de calor en prácticamente todo el mundo, alcanzando las temperaturas más elevadas registradas. Desde la sequía en México, Centroamérica, California, Inglaterra, España, Grecia, África, hasta los fuertes inviernos y mentiscas mortales. En el noreste de los Estados Unidos, Europa y China, las terribles granizadas, hasta los tornados en México y los Estados Unidos. Desde el descongelamiento de los polos, hasta las temperaturas más bajas registradas en la Antártida. Desde que se llevan los registros del efecto del cambio climático, este se ha convertido en uno de los mayores peligros en la actualidad. En este momento, es difícil predecir cómo serán los próximos meses. Sin embargo, de continuar las tendencias, millones de personas se verán afectadas por la inestabilidad climática. Cualquier persona en este momento podría convertirse en una víctima mortal de estos cambios. Ahora, más allá de tratar de establecer responsabilidades, ahora resulta muy urgente realizar un esfuerzo por atenuar la llamada violencia climática. Hoy, aquí en Tercer Milenio por la Vida, presentaremos aquellos eventos catastróficos, tal y como se han presentado, como una advertencia sobre lo que está por suceder. Solo basta unas horas para que la naturaleza reclame lo que le pertenece, la tierra. Por ello, el fuego es como aquella arma que nunca falla, silenciosa, rápida y letal. Dicha eficacia quedaría demostrada en los últimos meses en California. Que sufre lo que hoy ya son los peores incendios de su historia. Como a las siete y media nos dimos cuenta de que había un incendio, ahora sí se pueden mirar las llamadas, pero demasiado lejos, como a dos, tres montañas. Como a los cinco minutos, siete minutos, no estoy seguro, dice mi esposa, hoy, y se llaman como palomitas, va, 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 truene, truene. Y pues, es un ruido que no se escucha y yo salí corriendo y cuando abrí la puerta, pues, miré que ya estábamos en las llamaradas. Y mi esposo lo primero que hizo, que nos puso a nosotras en la troca, y la niña cargando la mochila, y encendimos la troca y le digo, la perrita. Le dio miedo y se volvió a regresar a su jaula y yo por lo más que, yo traté de entrar a sacarla, pero ya, ya, ya no podía. Y él trató de, de echar tierra encima para ver si podía, pues, apagar el fuego. Y yo, tuve que correr, porque el fuego simplemente se, cubrió todo el arco. Y esas pocas cosas que teníamos, era con tanto esfuerzo. Todo el trabajo de mi esposo, todo mi trabajo, se esfumó. No hay, no hay palabras para explicar. La emoción tan fuerte que se siente, al ver cómo se está quemando tanto año de esfuerzo, tanto trabajo día y noche, tanta inversión, y quedarse uno en la calle, digamos. Quiero subir, como siempre subía yo. A unas cuantas millas de distancia, Luis Villanueva estaba pasando por lo mismo. Este era un porche donde tenía unos periquitos, tenía un canario. La entrada principal era allá. Este era el cuarto donde vivíamos. Ahí pueden ver todavía los resortes del colchón. En un mes tan bonito que es el mes de diciembre, donde yo tenía sueños, tenía planes. Incluso apenas había comprado el árbol de Navidad. No solo California ha vivido el drama de los peores incendios desde que se tiene memoria. Al otro lado del mundo, Grecia, vive también uno de los peores incendios del siglo en Europa. Mi familia, mi familia, estamos bien. Hacemos muchos amigos. Todos los amigos de nuestros hijos. Todos todos muy bien. Hacemos, no para los hogares. Los incendios en Grecia incluso llegaron a ser tan fuertes y la gente tuvo que refugiarse en el mar. Hay que paral Penguins. They wanted to go with me. I wouldn't take them with me because did have air conditioning my damn truck. I said not it's so hot out there you got it. Just stay here. We'll be right back. I was only gone about 15 minutes when my wife called me and said' you've gotta get here. The fire's coming up the hill. I was talking to my little grandson on the phone. He was saying, Grandpa, please, you've got to come in with the fires at the back door. Come and get us. I said, I'm close by, son. I'm trying to get in there. I said, I'm right by you. I said, I'm right by you, honey. Just hold on. Grandpa's coming. I'd have died right there with them. They're that important to me. We'll be right back. We'll be right back.